A través de sus redes sociales, Jaime Coloma compartió una fotografía de un cambio de look que generó diversos comentarios entre sus seguidores. Se trata de una imagen en la que el panelista de Así Somos se muestra de dos diferentes maneras, lo que llevó a varios a consultarle respecto a cuántos kilos había perdido entre una y otra captura. Sin embargo, tal como reconoció el comunicador en conversación con el periódico LUN, las dos fotografías se las tomó solo con algunas horas de diferencia. Las dos fotos me las tomé el mismo día, el sábado, pero con distinta ropa. Me corté el pelo y me perfilé la barba, explicó. View this post on Instagram el antes y el después a posts a red by Jaime, arroba Jaime Coloma, onsep15, 2018 a, 3 y 13 de la tarde PDT. Según piensa, varios de sus seguidores creyeron que había bajado de peso debido al ángulo de la foto. Como me corto la barba al ras, la cara se perfila, como dice mi barbero. Es lo que hago habitualmente, cada dos o tres semanas, puntualizó. Junto con reconocer que nunca ha hecho una dieta, Coloma aclaró que no ha hablado con nadie respecto a una posible participación en la segunda temporada de Rojo. Me ofrecieron participar en la primera temporada y dije que no. Ahora no me han llamado, declaró. View this post on Instagram mientras arroba Pipopena trabaja afanosamente yo sonrío para la cámara. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios y o sobloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.